Música 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 R슨 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, por favor, una colaboración para la Virgen. Buenas noches, una colaboración para la Virgen. Una colaboración para la Virgen, por favor. Buenas noches, una colaboración para la Virgen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hasta cuándo me va a tener así, negra? Hace más de un año que estamos en esto. Yo lo que no quiero es meter a un hombre en mi cárcel en sí o no le gusta. Pero dos sueldos hacen más que uno. Yo no soy de esas mujeres que buscan un hombre nada más para que las ayuden. Estos terminan abandonándola con un muchacho más que mantener. Pero si yo no la voy a abandonar, negra. Eso dicen todos. ¿Por qué no está en la casa? ¿Tiene hambre? Usted sabe que no me gusta que venga aquí. Paso y siéntese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáquelo de aquí! ¡Y si quiere que se lleve la comida! No, ya se va a ir. Ya es tarde. Yo me conformo con mi vida hasta los 25 años. Ya que no me importa, Mori. ¿Cómo sabe usted, gallito, que uno tiene que robar para poder vivir? El negocio es a su familia con dinero. Antes de morirse. Lo peor es que es preso. Y el peor es que es una cárcel. Aunque si a mí me encargan un muerto, si me dan un buen billete, yo me la juego. Ey, Jairo, venga acá. ¿Usted no trabaja ahí? No, no me gusta. ¿Cómo sabe usted si no ha probado? Déjese. Que se dé. ¿A quién le tiene miedo usted? ¿A su mamá? Por ello, ¿qué pasa? Déjelo quieto, déjelo quieto. Ahí lo sigo. Vente, dale. ¿Qué pasó? ¿De tu trabajo? Hasta ahí conmigo. Está bueno. No, no, no. No, no, no. No puedo. Ok, ok. Está bien, está bien. ¡Una play этой! ¡Está bien! My soy hosturbita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la primera vez que uno de mis hijos me ve como... Siempre es la primera vez, ¿no? Un día tenía que pasar. Es que yo no puedo seguir viviendo para trabajar, Oscar. Me caso. Eso cansa. Yo lo que necesito es... Alguien que me quiera... Y que me ayude con mis muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa a su mamá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jairo, Jairo. Jairo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, mío? Eso no es mío. Jairo, mentira. Dígame, ¿dónde estuviste anoche? Dígame, dígame, ¿dónde estuviste anoche? Dígame, 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 díga... ¡Dígame, ¡Dígame! ¡Dígame! Déjame, qué es. Quíenme, dimasen... ¡Dígame! 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 Son estos dos, mi amor, ¿oyó? Ahorita no podemos hablar. ¿Me espera la salida? ¿Qué le pasa? Nada. La espero afuera. Rosa. Por favor, pase bien, Andrés. ¿Ya está lista? ¿Quién le dio esa plata? No me pregunte. Jairo. ¿Tú me quieres, Rosa? ¿Pero qué pasó, Jairo? Dígame, solamente si usted me quiere. Pase lo que pase, usted me va a querer. ¿Pero qué va a ser de nosotros? ¿Cuándo vamos a hacer el amor? Eso no, Jairo. Respeta. Y ya vámonos, que se aceptan. Dígame, baby. La, 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 la. Akay, aquello. ¡Vámonos! 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 ¡Espera el segundo! ¡Taxistas de los animales deben a los policías! ¡Aquí les denuncian como atracadores! ¡Tenemos el segundo! ¡El secuestro! ¡Vámonos! 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 ¡Que no sabe nada! ¡Que no sabe! ¡Claro que sabe! ¡Lo que quiere es que le dé la teta! El policía murió el señor Ángel Chávez acusado de ser el responsable del asesinato del magistrado César Córdova. Según información de la policía, el sicario de trece años de edad fue contratado por miembros del cartel de la boda para inferir que la víctima dictará sentencia en contra de un grupo de narcotráficantes. ¡Vámonos! 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 El es colombiano y es el mejor arquero del mundo. ¡Vámonos! 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 Lo voy a hacer como rey, Higuita. Nos vamos a mudar de esta casa. Para ser como Higuita hay que tener suerte. ¿Higuita es mejor que pelea, Jai? Claro que sí. Y usted va a ser el mejor de todos. Cuando tenga plata, yo le compro un balón. No, 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 Jairo, mi hijo, Jairo, despiértese. No, no, no. No, 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 y no, no, y no, y no, y no. ¡No! 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 ¿Estamos aquí? ¿Qué pasó? Pantera nos apió. Qué va, no puede ser. Ahorita lo borraron. Su mamá fue a buscar el cadáver. Dieron que intentó fugarse. ¡Ay, no! Apule. Él no está. ¿Y para dónde salió? No sé. Salió a jugar a cerrar. No sé. No sé. No sé. Usted se queda. Déjeme ir. No. Tengo que esconderme. Usted ahora es el hombre de la casa. Yo voy a volver. Jairo. Jairo. Apúrete. Jairo. 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 ¿Está Chabela? No sé, hermano. Debe estar allá arriba. Jairo. Que me lo intranquilice como el agua del mar. Que corra, que corra, que nadie lo socorra. Que no tengas contención como otra mujer sin casada, soltera, aguda. Y que siempre esté pensando en mí. ¿Por qué carajo no toca la puerta antes de entrar? Ya se me fue el espíritu. ¿Qué? ¿Amarra con brujería? ¿Qué quiere? ¿Qué están esperando ustedes? ¿Qué? Ah, ya nos hallaron a perder consciencia. Jairo. Jairo. Epa. Este caravillito se va con todo loco. Jairo. 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 ¡Jairo! ¿Y ese? Hay todos aquí unos días. ¿Anda encochinado? Sí. Si pasa algo, usted no me ha visto. Debe que yo estar nada más. ¿Dónde va? Tranquilo. Chabela se encarga de todo. ¿Qué? ¿No se va a bañar? Andé viendo a Gorila. ¡Gracias! 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 ¿Estás seguro que no se va a echar para atrás? Ya mató uno. Como perder la virginidad. Después el primero, lo demás entra más fácil. ¿Usted sabe que esto es un juego? Por ahí tenemos un trabajo. ¿Usted sabe manejarnos? No. Pero ese es mi trabajo. ¿Por qué piensas sacarme? Dos es demasiado. Me lo va a matar. Luego va a desaparecer. Eso me encargo yo. Si es bueno, lo podemos utilizar por favorita. No se preocupe. Yo le consigo otro. Más bien. Aquí se lo traigo. Siéntese. Un amigo. Ya yo vengo. Milagros. Siéntese. ¿Quieres un trago? ¿Quieres un trago? Un trago. Un trago. Un trago. Ay, empezamos bien entonces. ¿Y qué le gusta más? ¿La marihuana o el bazooka? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Yo sé que usted mató a un hombre. Policía. Policía. Pero no tenga miedo, que no le haga pasar nada. Nosotros necesitamos que todos. Si usted mató a uno, puede matar a otro. Fue sin intención Yo no quería Eso no importa Primero Unos años en el FETEN Hasta que cumpla los 18 Y después de 25 años en la cárcel ¿Qué prefieres? Además Le vamos a pagar Medio millón de pesos Su familia No lo necesito ¿A quién me tengo que cargar? Primero A quien usted quiera Una prueba que la estoy haciendo Si todo sale bien Si usted es heredero Si usted no falla Entonces le vamos a pagar Tres millones de pesos Ah Pero se lo tiene que ganar Y si fallo Yo no voy a fallar No estoy seguro de eso ¿Cuándo lo debo hacer? Esta misma noche Tome Porque el abuso me la devuelve Solo dos Luego voy a hacer una sola Párele de cerca Más arriesgado Pero es la única forma de no fallar ¿Y el dinero? Tome La mitad como adelante Fue la entrega La otra paga No, el barrio fue una trampa ¿Verdad? ¿Por qué me eligió a mí? Mientras menos sepa Mejor para ustedes Aquí no valen las preguntas Ni yo mismo sé quién da las orden Ni me interesa Tomeo que me pague ¿Tú sabes quién va a matar? Si Aude Té ¿Tú sabes quién va a matar? ¡Tú sabes quién va a matar! Para que Dios nos regrara Generalmente la paz en la guerra Tenga suerte en la vida Con su .... 30 pesos ¡Ah! También, póngatelo en los pies, para que Dios lo lleve por el buen camino. Mi hijo, ¿dónde estaba mi tío? Por ahí. ¿Mi hijo? Sí. Ayro, estaba perdido. Voy a estar a la puerta curándola. Ayro, si quieres se viene con nosotros. No se preocupe. ¿Y usted se va a poner a vivir con este hombre? Venga, mi hijo. La policía estuvo por la casa. Sí, ya sé. Pero ya no me van a buscar más. Tenga. Yo voy a tener más. Yo la voy a sacar de ese rancho para que viva en una casa. Y no me busco un papá en la calle. Mijo. No me reclame nada. Lo importante ahora es Aníbal. Los muchachitos y usted. Dios mío. Música Música Está tardando demasiado ¿Usted cree que ya tenía algún inconveniente? Creo Pero esto tiene con qué A mí no me inspira confianza ¿Por qué? No sé Es un resentimiento Come sus tragos Siéntese Tranquilo Lo que le dice que yo era policía No me va No tenga miedo Porque nadie lo va a perseguir De eso El trabajo que viene es más difícil Hay más que ¿Cuánto me van a pagar? Tres millones de pesos Pero eso sí Nada va con nadie Ni con su cucha Si algo se sabe Su familia también paga Quiero tomar medicina Disculpe Sí ¿Podría salir un momento? Vaya ¿Dónde se había metido usted? Véngase, vamos ¿Qué le pasa, Jairo? Pero véngase ¿A dónde? Vamos a Cartagena Es solo un par de días Usted y yo solos No me diga que no, Rosy La necesito Porque sea una sola vez Vamos Usted pide la habitación Pero usted es el hombre No me la van a dar por la edad Usted se ve menos pelada que yo A la orden Una habitación, por favor Sencilla o matrimonial Matrimonial Su documento, por favor, sí Lo siento, pero no aceptamos menores de edad Bienvenido Bienvenido ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dijo Aunque siga solo una vez? ¿Qué hizo, negra? Dígame la verdad No pasa nada No me preguntes más No, 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 no Gracias por ver el video.